Ella me llama por teléfono, siempre a las cinco en la mañana Me dice que su tipo soy yo, y quiere que le quite las ganas Me pregunta que si quiero complacerla, que baja conmigo hasta el piso Y dice que no quiere nada serio, que ella no quiere compromiso Sola, a ella le gusta estar sola, dice que no se enamora Ella si se siente bien, nadie la controla Y ahí sola, a ella le gusta estar sola, dice que no se enamora Que ella si se siente bien Dice que no se enamora, que es mejor estar sola Pero me llama toda hora y yo le caigo De la melaza que le gusta yo le traigo Tortada de París, yo solo quiero un kiss Yo no tengo miedo a enamorarme Yo contigo voy a donde tú quieras llevarme Porque nada malo va a pasarme Aunque quieras estar sola Desde el mundo te llevo la cama y después tú terminas tocándote toa Toa, toa, eres adictiva como la cocoa Te tengo a apretar, te mami como boja Vivo como un calabón Y tengo mi mansión en Sinaloa Pa' darte más duro que el gamboja Dice que no se enamora Que ella no cae en ese huevo Y aunque yo sé que ahora no va a entregarse Ya veremos luego Sola, a ella le gusta estar sola Dice que no se enamora Que ella sí se siente bien Nadie la controla Y ahí sola A ella le gusta estar sola Dice que no se enamora Que ella sí se siente bien Si no te enamoras de mí Y sigo el juego Llega al final estamos chillin' Si no te enamoras de mí Y sigo el juego Llega al final estamos chillin' Llega al final estamos chillin' Ella me llama por teléfono, siempre a las cinco en la mañana Me dice que su tipo soy yo, y quiere que le quite las ganas Me pregunta que si quiero complacerla, que baja conmigo hasta el piso Y dice que no quiere nada serio, que ya no quiere compromiso Sola, a ella le gusta estar sola, dice que no se enamora Que ella si se siente bien, nadie la controla Y ahí sola, a ella le gusta estar sola, dice que no se enamora Que ella si se siente bien Dímelo maí Una vez más seguimos partiendo el ritmo For all the girls, yo soy guaydea Mauro, dada Gracias por la confianza que ha depositado en mí Muchos creyeron, un poco fiel Díselo yanko Música Música Gracias por ver el video.